bueno como ya están viendo como están viendo la freya se fue bueno mamá que hizo para el desayuno y en donde lleva el caldo ahí tenemos el caldo que es especialmente para la familia que vino a mamá a nosotros y aquí tenemos el pollo ahí tenemos el pollo muy bien asadito que mi tío abran se lo va a comer cual tío el pollo como lo hizo tu mamá como lo hizo no sabe ni como lo hizo para él es que esa era la idea mirate como eso le gusta a la mish y ve pero ella hace así porque ella tiene hijos y la daniela dice la daniela dice vamos a ver mishy porque te embarazaste de un gato sin futuro de la calle mishy a que si mamá mamá y que va a dar de tomar coca cola miren esa favorita coca cola a Boris casi no le gusta no, no quiero, no quiero no, no quiero bueno aquí está esto vamos a ir a ver en donde está el arroz porque no lo veo por ningún lado Allá está mi tío por si no me han visto hoy Bueno Y vamos a ir a ver el arroz pero Este la Daniela se estaba cambiando Y no me dejó entrar al cuarto Entonces ahorita Voy a traer las tortillas Aquí Donde uno señor Ese señor que viene ahí Viene pescado Ese que viene Adiós Nena Y entonces Buenos días Así luce hoy La colonia de Semana Santa Sobre Chuchito Buenos días No hay nadie El video Sofía Bueno amigos Aquí les muestro El arrocito Y aquí tenemos Por este lado Tenemos a Freddy 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 Dios mío Freddy Estás haciendo el manjar Y qué pasó Con agua caliente Ah es leche eso O mejor el lechero pasó por la leche Creo yo ¿Cómo si las tortillas? Ah las tortillas Las van a mandar ¿A qué horas? Ahorita está tortillando Comenzó a tortear Ya me dio el aroma Va Freddy Que bien rico Se viene el pollo Sí Está delicioso Mi mamá le hace Cominar rico A mi tío De potre De potre De nada Torrejas Freddy Quiere decirle Panqueques Y son torrejas ¿Ya viste el arroz? Sí Ya lo vi Que mi mamá hizo Desde las 5 de la mañana Caminando Mi mamá se levantó Nosotros también Solo que después Nos venimos a dormir Ah ya no se van A que vos te dormiste Prepe A quitarle el agua A verle Echale el agua ahí Ah Oye ahorita Ya no eches agua más La leche entre el agua ¿Por qué? Por bien Que te le estáis A ver Mamá yo quiero hacer Bastante Eso es muy poquito Por eso tenía el agua Entonces le voy a echar más agua Yo voy a hacer la crichap Para que ahí no me cae Busca otro traste más grandote Pero si quieres hacer bastante Entonces con la harina Lo echas allá con el agua Y ya no hay problema Porque esto no lo quiero comer Cuando lo comento Es que a Freddy le gusta el manja ¿Y eso se cambia de ella? Ya mamá Ya todo esto Ya solo falta esto ¿Y el azúcar? También ¿También está o le falta? Le falta A ver que manja lo hace Un manja diabético Porque mi mamá va Sí Y Freddy está pensando Ante todo mi mamá Siempre mi mamá Nunca mi mamá Ay mamá Ay no está mi mamá Hacete para allá Me dice Malía mi mamá Freddy mi mamá Es bien contenta Lo que pasa es que mi mamá Es así Así es Bueno nos vemos al rato Yo ya hice un video con los panqueques Ahí lo van a estar viendo Las orejas que digan Fabi Adiós Fabi Te veo en un mundo diferente Riquísima por cierto Riquísima por cierto Vean ustedes Por ahí dicen Que la ya que se mira pura La umpa lupa Pues ya que le caben las tres Ahí vos Pobre motilla Pobre yo No porque me estuve casi asaltando Un día voy a comprar mi moto Y le voy a decir Ya que le mandas mi moto Fabi Mira pues Fabi Ya que estás viviendo aquí con nosotros Yo quiero regalarte ese carrito blanco Que tenemos enfrente Mira Pues sí Adiós muchachas Nos vemos Los voy a extrañar Mira Mira pues Yo ya me voy a ir para Hermanita Hermanita Ya vas tu pacha Sí las dan Y después le contestas en la moto Va pues Nos vemos Nos vemos Que pasa chicos Bocalito Si ahí llegamos Si de noche hubiera llamado Hubiera dicho que no El chaval o no Que hasta ahorita Que ya estaba Ya le hicieron Que malo Bueno entonces Ahora vamos aquí A echarnos un desayuno Pues ya estamos aquí Activo Ya que Estaba yo desaparecido Ahí por algunas razones Todos estaban desaparecidos Todos estaban desaparecidos Pero en este último video Pues decidimos aparecer aquí Ya que la comida Estaba preparada Entonces Tenemos aquí A mi mamá Cortando un pollito Chiquito A ver si alcanza Para todos ustedes Entonces nos encontramos Aunque sea un pedacito El olor chapín Bueno estamos aquí Con Nelson Y Y de puro milagro Estamos aquí Con Freddy también Y mi tío Abraham Salud Están los Abrahames Los Abrahames Junto Sí porque Freddy es Abraham Y mi tío es Abraham El tú de Abraham Eso Bueno entonces Vamos aquí Vean ustedes Vamos a desayunar Un caldito De pollo Amarillo Es una sopa Exquisita Porque es pollo Natural Hola buenos días ¿Cómo amanecieron? Yo bien Mira Vea feo La yesen Muchacha ¿A dónde? Que vaya a traer un trance Le eche arroz y pollo Sí Sí No Pollo con arroz Hola Abraham Pues sí Bueno entonces El día de hoy Andamos aquí Con mi tío Abraham Porque está Una semana de vacaciones Una semana Y pues decidió Venirnos a visitar Entonces estamos Compartiendo aquí También con él Ya que tenemos La oportunidad Porque es rara La vez que viene Por aquí Mi tío Una vez al año No Esta vez Este año que pasó Vino dos veces En enero Ahorita Y vuelvo a venir En enero Si no me muero Pero cuando venga Tiene que avisar antes Ah Tiene que avisar Con anticipación Dice tu mamá Ah sí Así me estaba diciendo Una casa Tiene que mandar Un correo electrónico Lo que pasa Que mi mamá No hizo comida El día que vino Y por eso Estaba diciendo eso Porque como no le avisamos Nada también Es que lo hacemos Así sorpresivamente Como decir Wow Es impacto Cabo Ya si vas a comer Claro Ay Dios papá Y la Sandra Bueno entonces Ahora ya está Toda la La parentela Toda la parentela Todos los paisas Los voy a enfocar Desde aquí De lo más alto Que puedo alcanzar Un buen Mi brazo Mi brazo Mi brazo Extensor Bueno entonces Están ahí Disfrutando De un caldito De pollo Por aquí Ya llegó Sandra Y Jessy Se nos unió al equipo También Boris Y también Cristian Cristian es el de la camisa verde Por si no lo Es que a Cristian Nadie lo conoce Bueno no Aquí en el canal No porque no había salido No La otra vez Que hicimos Apareció fue primera vez Ajá Cuando hicieron la comida En la casa Sí Ahí estaba Pero salgo corriendo Ahora Nelson Si ya lo conocen Va es el que El que ordeña Todos los días En la mañana Y el que promete Leche y no cumple ¿O no es así Nelson? El silencio lo dice Yo siempre cumplo Bueno y también A mi tío Abraham Pues ustedes ya lo conocen Él es Uno de los Hermanos de mi papá Y siempre ha salido En los videos Mucho gusto No muy seguido va Pero siempre Ya ha salido Como unos Diez videos Más o menos Tío No Bien Solo Bueno y a la Jessy Pues ustedes ya saben Que es la mujer araña Que se sube en los palos La trepa muros La trepa muros El muro de Donald Para Donald Trump El muro de Donald Trump Ay Dios No hay necesidad Porque yo me lo puedo tirar Bueno y también a Sandra Es la otra compañera Nosotros Y a mi mamá Pues ella es mi mamá Salude a la cámara Aquí mamá Salud Y vamos a salud Pues si entonces Este Vamos a dejar nuestro video Por aquí Ya que Freddy no quiere comer Nos está dejando abandonado Algo por Freddy haciendo algo Por la tripa Que está listo Dándole con todo Y freír Una buena labor Vamos Bueno bueno Entonces amigos Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Aquí va ¡Gracias!